¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Antartes 3 La traición de Drake, vamos a continuar Bueno, pues estábamos ahora mismo En una selva en Francia Buscando Por eso que estábamos buscando exactamente Estábamos buscando algo en la selva de Francia Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Además, te se quede allí, ¿no? Siempre te saco Sí, siempre me sacas Bueno, vamos a continuar con Con el Antartes 3, sí Claro, por supuesto ¿Por qué si no? Estaba buscando, pues no sé si una ruina, es un templo Algo estaba buscando en medio de esta selva francesa Mira, eso ahí Se puede ir por allí, ¿no? A ver, por aquí está abierto Por aquí hay un tesoro o algo No No hay nada No, no hay nada Eso es una sombra Eh, vale Pues es por el otro lado Hay un duende ¿Y esa tatua? ¿Qué es esto? Pues sí, se parece, ¿no? Vale, ¿qué sube por aquí? Eh, ahí hay algo A ver ¿Qué es esto? Ah, un tesoro Vale No era relevante, pero bueno Lo cojo Eh, sube Sube por aquí Y ahora bien Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Por aquí Con cuidado Sí, con cuidado, Nate No sé, chico Seguro que es aquí No parece tan viejo como para ser de los cruzados A mí Le parece renacentista ¿No habrás vuelto a leer mis libros, eh, Sully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI El resto se añadió después No, 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 no veo Ah, vale, joder Por aquí Vale, vale, vale No, no, no veía por dónde tenía que ir Ojo Ojo Ojo, que tenía que ir a Sully detrás, ¿eh? Vale Primer coche, ¿eh? ¿Qué es esto, Pepepe? Sí, ahora que era un poco El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los granitas Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia Allí lo encontraremos Vale, pues eso es lo que vamos a buscar ahora Parece Estoy queriendo ver si hay algún desalo, ¿vale? Ese es el camino es este No entraremos por aquí Seguro que podré trepar por el agujero Seguro que sí Lo adivinaré Te vas a sentar a esperar fumar Vale Pero no prendas fuego a nada ¿Por aquí quizá? Joder, he saltado y se ha venido directo aquí Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo, Nate Vale, es por aquí Es por aquí Ahora que me echas aquí Más tuberías Perfecto Vale, vale, vale Y ahora es aquí, ¿qué? Saltamos aquí enfrente Tiene pinta, ¿no? Vale, estos saltos son una locura, ¿eh? Esto, esto, esto hay que estar preparado Ya lo comenté, creo, en el anterior que se ha funcionado Hay que estar preparado físicamente, pero claro Una locura, ¿eh? Para hacer esto, tío Dale, 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 dale Vale Vamos a entrar Una máquina de coser Tesor por aquí, ¿no? No, no aparece de momento, no veo nada Supongo que hay que bajar por aquí Eh... Ya Igual tenía que saltar No sé, tampoco Pensaba que llegaba desde aquí Vale Es que Pensaba que llegaba ahí sin saltar antes La verdad Au, eso duele Eh, chaval Aquí arriba Tiene una cadena Vale, aparta Volaré en la cerradura Seguro tiene que es lo único a lo que disparas He dicho cerradura Eh, bueno ¿Dónde está Suri? ¿Aquí? Sí Espérate, tío ¿Dónde está? Tío, me he perdido, eh Me he perdido No, ha dicho de volar una cerradura ¿Pero dónde? Y ha dicho Suri ha dicho aquí arriba Hay que hacer referencia con aquí arriba Aunque aquí no es Joder, aquí, ¿no? Vale Me había perdido un poco ¿Estás bien? Vale Tenemos que llegar por el chateau hasta el jardín Allí está la torre Vale, eh Oh Dios, mira este sitio ¿Y por dónde subo? No Vale Hay que hacer palanca Hay que hacer palanca ¿Y por dónde se supone que subo? Eh, puff ¿Desde dónde subo? Ayúdame a levantarlo ¿Vale? Allá vamos Debería funcionar Vale Cuidado ahí arriba Todo está podrido Esas arañas tienen una especie de... Oleas Sí Así las bajan para limpiarles Eh, mira Hay una especie de mecanismo ¿Dónde? Tío, me estoy perdiendo hoy, eh No jodas, tío ¿En serio? Pensaba que hubiese que me enganchar o algo Pero no A ver Que yo estaba intentando ir por allí pero Me voy a cruzar de algún modo Hombre, se me ocurre la lámpara La he visto y se me ocurría la lámpara No, pues sí Se me ocurría la lámpara y con razón Se me ocurría la lámpara Vale Ah, vale Aquí está el mecanismo, joder Tengo una idea Vale, vamos a subir la otra lámpara Vamos a engancharnos de lámpara a lámpara Y vamos a llegar hasta allí Perfecto Vale Vale Los saltos estos Los saltos estos, madre mía Nate Madre mía, escalador profesional Completamente Vale, allá vamos ¿Cómo o qué? ¿Una máquina de palomitas? Eso se parece ¿Tú no vienes? Tío, ¿tiene una mala pinta todo esto? ¿Están abandonados? Hombre, lo bueno es que no van a aparecer enemigos No, deberían No sé que aparezca un zombi aquí O sea, que descarto Vale Vale ¿Y aquí qué? Pues allá hay que ir ¿Puedo saltar por aquí, no? Sí, en principio así ¿Por aquí hay solido? Por ahí saltando no es Habrá que encontrar algo por aquí Parece que podemos pasar por aquí Sí Sí Vamos Ya está Cuidado Sí Gracias Madre mía Nate, que bueno de las juegas, ¿eh? ¿Y estas estatuas, tío? Vamos a poner todas las estatuas de frente Vale, sí, sí Si estaba claro que aquí había que mirar algo Sí Aquí, mira Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y un maza Como los de esta sala Vale ¿Qué me quieres decir con esto? A ver cómo interpretamos esto Hay uno con un escudo Y al lado del escudo viene un hacha ¿Qué quiere decir esto? El del escudo está apuntando al hacha Veamos Vale, del escudo hemos dicho que está mirando al hacha Es decir, que sería esta posición de aquí Escudo Mirando al hacha, ¿no? Vale, hacha mirando escudo No sé, no sé Se me ocurre que es esto, ¿no? Igual no Ah, pues sí Vale, pues lo otro estaba ya Lo otro estaba ya bien, ¿no? Lo otro, a ver, vamos a comprobarlo de todas formas La maza estaba mirando el escudo y la espada la está Vale Pues bien Bien, bien, vale Era así, como decía Vale Vale Yo empujo y tú tiras Vale, ¿tres, listo? No, espera Una, dos y tiro O una, dos, tres y tiro Tira Ya Lo pillo Ufo Eh, sí, yo también Hay arañas, eso seguro, ¿eh, Nate? ¿Qué es ese ruido? Pues no sé qué es ese ruido Debería poder pasar Madre mía, ¿cómo te metes por ahí? Hijo de mi vida Como para quedar to atascado, ¿eh? Uf Ojo Hostia, es que pedazo de arañas, ¿no? Bueno, vámonos Lo he dicho yo, ¿eh? Que había arañas aquí Madre mía, no soy una mierda, ¿eh? Vale, sal del agua, ¿no? Sal del agua Vale, 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 vale Hostia, se ha quedado cerca de morir, ¿eh? Hablado Esto de bucear, no sé si es la primera vez que lo hacemos No sé Ahora hemos nadado, eso sí Y... Una luz de buena señal Sí, ¿no? Supongo Había algo amarillo ahí, tío, me lo ha parecido a mí A mí me ha parecido que había algo amarillo ahí, ¿eh? Gracias, Dios Vale, seguro que puedo escalar Pues sí Seguro que sí Venga Vale, vale, vale Bueno, pan comido Es que esto se viene abajo No sé lo que pan comido esto aquí Y han llegado por alto de magia Tengo que avisar a Zully Vale Lo primero supongo que se le mandará a este Y lo segundo, pues... Pues a ver qué hacemos aquí, porque son varios, ¿eh? Vale, creo que no ha sido buena idea No No, creo que no ha sido buena idea Creo que no lo voy Vale, vale, vale Me va a matar, me va a matar Hostia, que le he quitado la recortada, tío Del puño del otro agregador Hostia, me he ido mal, ¿eh? Venga, a tu casa Venga, ¿quién más quieres? ¿Quién más quieres? Venga, ¿qué más? ¿Viene alguno más? Venga, otro, viene otro Venga, ven para acá Venga, ven Tío Uf Vale Son bastantes, ¿eh? Vale, tiene una laca, ¿eh? Tiene una laca, pero De momento voy a aguantarle con la recortada Y ahora sí Que ahora parece que ya aquí En corta distancia no tengo nada Parece Tío, todo por darle en la cabeza, ¿eh? La cantidad de balas que fallo Por intentar darle en la cabeza Es increíble Vale, ¿cómo han llegado estos hasta aquí? Si se puede saber No, eso Fuera Sí, traen un ejército Como en todos los juegos Se puede subir por ahí arriba ¿Pero eso lleva algo? ¿Hay que venir más? Igual estaba ahí Antes Voy a acercarme un poco Puedo escalarles, ¿eh? No, no, no ¿Qué haces? No, no, no Chodos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Joder, vamos, vamos Joder, que no me estaba dando Venga, crack Te he escuchado abrir la puerta Gracias por el regalo, chicos Ojo Granadas Venga Vale No hay más, ¿no? No, no, trae la pistola No quiero irme a tirar su fusil Vale Munición, munición Vale, me están enseñando a utilizar las granadas Y yo que me alegro Porque si me están enseñando Vamos a morir No Eh, por aquí Vale Eh, hola, ¿qué tal? Hombre, suele Venga Venga, fuera ¿No ha muerto dos tiros? Puedo cambiar la laca Vale Adiós Se ha traído un ejército Creo que llegó el autobús Ojo, tenemos el Vale, vale, vale Hostias Hostias Pues ahora que te la subis Vale, vale, vale Déjame huir Déjame huir Déjame huir Por favor Voy a morir, eh Pero, tío Que quiero Que estoy dando el círculo para huir Y lo que está haciendo es agarrar a los enemigos, tío Vale, vale, vale No sé en qué momento me tirado Lo voy a quedar desde aquí arriba ¿Alguno más? Vale, seguid viniendo y os seguiré matando Esa frase me suena, tío Esa frase tiene que ser de De off-thumbies o algo Del Black Ops Sí, sí, seguro 100% Me voy a bajar No sé quién me ha disparado ¿Vean alguno por ahí arriba? Por aquí de frente no me puede venir ninguno ¿Quién me ha disparado, tío? ¿Venía uno por aquí o qué? ¿Quién hay nadie? Deben de habernos seguido No hay más camino Vale, pues ya sabemos cómo han llegado aquí Nos han seguido Estos de las escopetas Surriban que nos destrozan A mí uno ahí arriba que tiene que morir Ya de ya Pues me he metido Me queda uno En el cargador Y le doy la cabeza Es más, tío Son un poco pesados estos, ¿no? Venga, en tu casa Vale, vale, vale No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Los aliados A ver Estos tiroteos eternos No sabéis que yo no soy muy fan, ¿eh? Vale ¿Lo cargas? La torre está ahí mismo Tenemos que entrar Bien Bien Venga, pues Vamos para adelante La torre es Está ahí Sí, ¿no? Sí, supongo Por aquí Sí, es por aquí Vamos Vamos, ayúdame con la puerta Vamos, orilla Vamos, orilla Vamos, orilla Tío Estoy aquí Pegándole algo al placer a la puerta Para nada Ahí ¿Y ahora por dónde? No lo sé ¿Intentamos bajar? Sí Vale Intentamos bajar Ahí hay unas escaleras Estoy mirando No veo nada por aquí Mira esto No, no tiene buena pinta eso Ya estamos aquí con posesiones malignas ¿También? Pero no digas nada Es una tontería Dice algo más Sí, creo que sí Las cosas se funden a las agresas Me quedaría aquí para no pesar ninguna por accidente Buena idea Vale Habrá que seguir un recorrido Quizás Vale Habrá que avanzar a la siguiente página Vale, sí El orden es este, ¿no? Tres Tres pi Vamos a llamarlo pi a eso Dos x Cuatro Cuatro y inversa Tres x y cuatro pi Vale Es decir El recorrido empieza con tres Tres de estos Vale Para empezar con tres de estos ¿Desde dónde tendría que empezar? Quizás te vas a recorrer En un orden concreto Vale Por ejemplo aquí Dos Tres Pero no se están activando, ¿no? Después hemos dicho que eran dos x, ¿verdad? Sí Una Y dos x Bueno, aunque no sé si este era el orden Cuatro No Vale, a ver Uno Dos Tres Una Dos x Uno Dos Tres Cuatro Y después son tres x Una Dos Y tres Ah, vale, y esta es la última, joder Vale, se tiene que acabar aquí entonces O hay otra allí O el comienzo es este de aquí ¿Será este el comienzo? Ah, vale, el comienzo es este, ¿no? ¿El símbolo es este? Sí, el símbolo es este Vale Uno Dos Pero no se activan, ¿eh? Tres Uno Dos x Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Este es el último Hay que hacer algo especial, tío Para que se active el camino Es el que yo acabo de seguir O es al revés No entiendo ¿Veis que esto se activa? No, no sé Se activa esto Tío No, no sé cómo funciona esto No A ver Uno Dos No Es que ¿Veis que se quitan las baldosas? No Este no es Uno Dos ¿Veis? Se queda presionada Esto se queda presionado Así también Ahora tendría que saltar aquí No Hasta aquí, ¿no? Es que, a ver Es que me lo está poniendo En orden inverso, ¿no? Ostias Joder Se aquí, vayas Se aquí, vayas Que es que es de abajo, hacia arriba Cuatro Después es Uno Son dos, ¿no? Son dos Y después tengo que volver Uno Y cuál es la segunda ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Es esta la segunda? Pero espérate Es que son tres, joder Es que son tres Dos Tres Cuatro Y ahora quedan Otras cuatro para el final No jodas ¿Se restablece? Para llevar mucho Porque si es así Sí, sí Juego 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 Esta Esta Aquí Y aquí Muy bien Ahora lo metemos aquí Dos Sí, sí Si será que tengo que hacer Pues es Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora es aquí ¿Qué? ¿Qué hago yo? No, se restablece todo Por favor Esto no puede ser tan difícil Voy a reventar algo Déjame pensar A ver ¿Qué hago? No, por aquí no es Son cuatro ¿No? A ver Pero si se han estado Alejando todas estas En ese orden Es porque entiendo Que ese camino Es el correcto ¿O no? ¿O no? Espérate Es que después de las cuatro Vienen otras dos X Espérate Esto aquí Uno Dos Tres Madre mía Que estoy tirando con esta mierda Y mira que es fácil Y ahora son dos X Que tiene que ser Esta de aquí Y esta de aquí Y ahora que son tres o cuatro Ahora son tres Joder Es Esta Esta Y esta Tío Mira que era fácil Joder Mira que era fácil Y el tiempo que habré perdido con esto Madre mía Increíble De verdad Lo siento mucho Madre mía No se ve en nada ¿Los das algo de luz? Bueno Mientras tú das luz o no Yo no me he metido ya ¿Dónde suele? Parece una especie de laboratorio Sí Tendrá como poco unos 400 años Sí Eh Más luz Sully Sí Sully Da luz Parece el laboratorio de un alquimista Sí Un momento ¿No te recuerda esto? Sí Eres un viejo de Marlo Ahora que lo mencionas Sully Es el laboratorio de John Dee ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas Al igual que Lorenz Eh Mira esto Hermosa Más escritura sale ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo Aquí hay un mensaje en escritura enunqueada ¿Podrás descifrarlo? Lo intento Vale El descodificador Ojo El altar custodianita Al inframundo Usó la magia para conjurar espíritus Sí O el altar puede ocultar un pasaje O un secreto Vale Empujemos Vale Empujemos Efectivamente ¿Has visto eso? Hijo cabrón ingenioso No tú John Dee Vale Bajemos A ver dónde llega esto Sí Allá vamos Solín Dame fuego Sí Mucho mejor Sabes Cualquier día Vas a tener que empezar A llevar tus propias cerillas ¿De qué estás hablando? ¿Se puede ir por ahí? No se puede no Se tiene que ir por ahí El otro camino está cerrado Intentaban impedir que algo entrara O saliera Ayúdame con esto Lo tengo Ya está Más acertijos Más acertijos Parece la cripta familia Domingo Godfrey estará aquí abajo ¿No? Con suerte Si sabía algo sobre la Atlántida de las arenas Se lo envo a la toma Busquemos la zona Vale Exacto ¿Qué dices? ¿Un concurso medieval? Muy elaborado Vamos a abrir el diario A ver qué encontramos Parece que estaba tratando de resolver esto Pero no ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas No 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 esconderían su tumba Sigue buscando Vale Este es el camino Sigue Madre mía Pagatela Y esto es lo que tenemos ahora Vale Vale Tengo que mover esto A ver A ver A ver Queridos amigos Hay que colocar Vale Vemos al caballo Y al fénix Bueno Águila o fénix Por ahí Bueno Lo que sea Hay que ponerlo en las esquinas Y el otro Hay que ponerlo Vamos a coger Vamos a coger el caballo Vale Esto El caballo Vale El caballo parecía que estaba aquí ¿No? Como en esta posición El fénix Creo que estaba en esta posición La cabra La cabra no se nada Y el otro El león Vamos a echarle un ojo A ver donde estaba Vale El león Espérate 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 Porque el fénix Te lo pone en dos posiciones Diferentes No tenemos más información A lo mejor solo te está indicando Joder Me voy a tirar la botella Vale Me habían llevado un segundo A ver ¿Cómo hacemos esto? Hay 2x Arriba 2x arriba Para el águila Este O el fénix O lo que sea Vamos a mover esto de aquí Vamos a quitar el caballo También de aquí Vale A ver A ver Por favor Esas 2x ¿Dónde están, tío? Si esas 2x No están aquí En ninguna parte O son estas 2x Aquí en medio Eso parece, ¿no? Sí Sí, vale Vale Sí Vale No se sabe El fénix El fénix Va aquí arriba Y el caballo Va en la otra posición Vale Esto lo tenemos claro Vale Hasta aquí lo tenemos claro ¿Y ahora qué? Por el mendo No hay información por aquí Por algún lado Aquí está el fénix este ¿Qué es esto que sale aquí? Sale algo ¿Lo veis? En el suelo hay como Vale Aquí sale como un tridente ¿Esto qué es? No sé lo que es No sé si será la cabra Este es el león ¿Qué sale en el león? Vale Salen como un símbolo así Raro A ver El león Parece que es este símbolo de aquí Pero es que hay 3 símbolos iguales Y después la cabra Joder ¿Cuál era el símbolo? Era el tridente, ¿no? Pero tampoco sé si es la cabra Vale, a ver El símbolo que salía aquí En el águila ¿Cuál es el símbolo que sale aquí en el águila? Ah, es que si lo miro desde cada posición Hostia Que si lo miro desde cada posición Me sale lo que tiene En las diferentes posiciones Vale, 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 vale Para sacar el posicionamiento de De esto, tío Brutal Brutal, esto es una locura Vale, tiene como una media luna Tiene un tridente a la izquierda Tiene como el 8 este Arriba Vale Lo que pasa es que esto no sé si es la cabra o es el león ¿Esto qué es? ¿Esto es la cabra? A ver El león es este de aquí Y aquí no hay absolutamente nada ¿Y qué se supone que hago yo si no hay absolutamente nada? No lo sé No lo sé A la derecha tiene esto A la izquierda tiene el tridente Es decir, esto está a la derecha del tridente Y tiene un 8 arriba Vale He encontrado la posición Lo que pasa es que no sé si es la cabra o es el O es el caballo Lo supongo que es la cabra Es esta posición de aquí Vale, la posición de la cabra Si es que es la cabra eso Eh, no, no Esto es esto de aquí Faltaría por poner el león Que es ahí Vale Bien, joder Me ha gustado un poco, eh Muy atractivo Tengo Los dos En persona Eso es Sujeta esto Claro Mira Será un tipo de amuleto Hay algo escrito Lo hacemos encima del Anselot, eh Ajá Es escritura, Sadea Bueno, entonces procede del antiguo Yemen Sí Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace 3.000 años Sin el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar Esperemos que la otra mitad esté en Siria Eso Y que Cater y Chloe logran encontrarla Bueno Y ahora los estarán esperando Eso no sería recomendable Mierda Buen trabajo, caballeros Harris Coge el artefacto del señor Drake, por favor Sí No creo que merezca la pena morir por eso Su amigo tampoco lo cree Vamos, Nate ¿Qué es eso? Santo Dios Es de demonios Quédate en la luz Coge, deprisa ¡Quítármela! 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 Yo diría que la antorcha se va a apagar Que tengan suerte Ojo con su apuesto esto Vale Quédate en la luz Será un episodio Un capítulo del juego Que veremos en el siguiente episodio Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!